BOLLE 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 Esa verdad A ver ¡Bravo, vanguera, bravo, bravo, bravo! Chica, ¿qué hablar? Besi, beso, beso ¡Sotagota! ¡Sotagota, yon Jairo, yon Jairo! ¡Sotagota, bobea! ¡Séntame las 50! ¡Bes! 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 ¡Bravo, vanguera! ¡Bravo, bravo, vanguera! ¡Bravo, vanguera! ¡Bravo! ¡Bravo, vanguera! 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 sucia congreda elevalo el patate dale a los buena, buena buena, buena buena, buena bien, bien bien, bien parao, parao, parao por raíz bueno señores a finalizar el primer tiempo empate de Delfín con Barcelona 0x0, emociones de ambos lados el ganito se encuentra muy satisfecho, muy contento estaba aburrido el partido, por eso ha estado duerme y duerme vamos a ver el segundo tiempo, pues que el Delfín levante viva vamos, Delfín Delfín conmigo, conmigo, conmigo ya 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 vamos, vamos muchachos, vamos atención, castellanos, sentos, quedan para la canceta pero si es malo la chilena es más mala que la chile la chile es más clara sí poli suena bien pues bien conmigo y y eso nada más y p lo in así si si Esto es amarilla, que roja, es amarilla. Malón, malón. Hacelo. Buena, 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 buena. Se van a hacer gol, es el pelarga de todos los mandos. Hay que hacer el principio, cuando quedan 10 minutos ahí se paga. Y ese es el primer tiempo así para traer. Milo, la galleta. Mucho bizarra. Milo, milo. ¡No, no, no! Un muchacho lo tenía. No, 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 no. Fue como 6 veces o así. Un muchacho lo tenía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Un muchacho lo tenía, no, 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 no. Fue lo gole, nada. No, no, no. Basta, sirve el gol. Más al cambio de barcelorra, se va Erika Nillo, número 16, 9, segura, no, no, número 9. Fue solo el Matriano. ¿Sabes lo que me ha ido, Martiano? ¿Dónde ha sido el gol? Valde de verga Martiano. Es un gusto que entra. Hacés nada. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Mira, mira! ¡Qué mierda! ¡Qué huevada! ¡Major! ¡Dale los putas del fin de torno! ¡Mira! ¡Hay tres gols! ¡No! ¡No! ¡Mora el pick! ¡Ese también la está alzando! ¡No hay tres gols! MOder, bueno, ya está. ¡Está trabajando para el Martínez y puede drowned para el ciudadano. ¡Entregá de la balance, queda complicado! ¡Martínez, Martínez! ¡Esto es la proyección Arresta que ahí está! ¡GOL! 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 ¡SILO! ¡GOL! 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 Se vio a jugar el golfero, golfero Y tanto le publicaba Quien? Quien? bueno señores ha finalizado el partido entre el club y barcelona ha ganado barcelona 1 a 0 qué tal primeras impresiones del partido anilito hay mucho que hay mucho que mejorar muy bien así ha finalizado por ahora puntuales melec pero falta mucho todavía para definir esta liga pro